qué pasa peña golosa vamos a hacer aquí un combatico no a ver vamos a darle aquí con esto qué era no cosas así cosas de conectarse y yo y otras otras que no sí que tarda sí que no empieza con el espioné que tendrá el muro mágico ese o con el tirán y tal para poner la tormenta quién sabe o el hit montón para intimidar yo le voy a dar le voy a dar con salamens va vale pues éste puede tener das link link así que 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 así que que así que más rapidín puede ser más rápida y que verdad y vale pues vamos a cambiar a humbrión porque porque sí vaya la informe esas cosas tóxico no lo voy a meter que me lo meteré a mí mismo le voy con full play a ver bien no es muy efectivo pero le he hecho bastante daño en realidad problema es que ahora él me puede hacer bastante daño así que vamos a tirar así que vamos a tirarle a vamos a tirar la peliper o a salamens salamens y así le intimidamos vale ahora él no me puede hacer nada creo no tiene ningún ataque que me pueda hacer entonces vamos a tirarnos el dragon dense ahí perfecto ha salido esto ya tenemos a salamens poderoso vamos a ver 553 de ataque 492 de velocidad vale esto esto es poderoso esto es poderoso y tianitar seguramente sea un problema durante todo el combate así que estoy por gastar ataque zeta de the outrage y darle vamos vale a ver si le puedo matar hoy de verdad chico que es esto qué es esto hoy de verdad y eso era el combate que hagan de una joder pues solo me queda el suker punch ahora eh voy a hacerle el suker punch a ver nos lo hemos cargado pero podría haberse salvado salamens y quedarse enterito de vida con el con el danza dragón que eso habría sido la hostia este pavo no tiene intimidación tiene eh technician me la puedo jugar no nos vamos a hostia a peliper tío o sea ufff has pillado has pillado has pillado y menudo tailwind que se viene se ha rendido vale esta batalla hacía tailwind y luego básicamente con churkytree o con mawile vencía todo su equipo el chaval se ha retirado es un mierda pero ha sido inteligente va a hacer un combatico más un combatico más con este equipo moles es un gris con el